El día de hoy soy feliz, porque tengo un nuevo bien, he pasado y solo olvidar, y ahora tengo la mamá de ser, te quiero dar las gracias, por ser tu no eres, por darme tu amor. El día de hoy soy feliz, el día de hoy soy feliz, porque tengo un nuevo bien, el pasado y solo olvidar, y ahora tengo la mamá de ser, te quiero dar las gracias, por ser tu no eres, por darme tu amor. Soledad La hora del mundo Toma la acción La hora del mundo Toma la acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!